Madre mía, J. Jordi, la acabas de liar bastante. Fíjate que nadie esperaba tanto de ti y aún así lo has conseguido. Felicidades. Bueno, antes recordad dejar like y suscribiros a este canal humilde madrista. Bueno, me imagino que lo sabréis o no, no lo sé. Pero hace unos días escribió un tuit, J. Jordi, y luego lo borró el cobarde diciendo esto. El Real Madrid era el equipo de Franco y su estadio todavía lleva el nombre de un cabo franquista que ocupó y asesinó gente en Cataluña, Santiago Bernabéu. Esto es lo que escribió en un tuit después de toda esta respuesta del Real Madrid con el régimen que nos echaba la culpa a la puerta y se le desmontó el chiringuito, uno más, por cierto. Y bueno, salió esta barbaridad de J. Jordi. Y luego, repito, lo borró y nadie le ha dado explicaciones. O nadie le ha pedido, mejor dicho, explicaciones, y él ha callado la boquita. Pero debido a esto, a esta barbaridad, el Real Madrid podría perfectamente denunciar a J. Jordi por llamar a asesino a Santiago Bernabéu. Veremos si tiene alguna consecuencia, veremos si Florentino o alguien del Real Madrid se quiere meter en estos jaleos. Yo, por mí, ojalá, sinceramente. A ver si J. Jordi se calla la boca ya de decir tantas estupideces y ojalá alguno del Real Madrid le mete un susto con una denuncia o algo de ese estilo porque estas barbaridades... Luego, claro, no puede decir nada del Barça. Nadie puede decir nada del Barça, que este señor se enfada, pero luego este señor puede llamar a asesino a quien le dé la gana, ¿no? La verdad es que este es el nivel. Ojalá, repito, se le pueda... Bueno, se le puede denunciar y ojalá se le haga, repito, y a ver si hay un susto de por medio. Porque esta gente, de verdad, hasta que no la asustas, no se calla la boca.